No, 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 no No, 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 no Soy de Eto, el B.Eto de Cristian Navarrete Estos me han salido varias veces Cristian Navarrete y Ramón Cruz ¿Dónde estáis hijos? No están a las 4 de la tarde, no están ¿No son pasos? ¿Recordando? ¿Lo estoy recordando? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No para ti, para él Este es el video número 300 del canal Dirilo ¿Cuáles son tus palabras? En preferencia a tu cumpleaños ¿Cómo fue tu año y cómo va a ser siempre? No voy a pasar Instituto Sociología UC Negros de mierda concha de su madre Puros drogadictos Puros drogadictos Puros drogadictos que por algún motivo nos dominan Y surtos de mierda Viva la libertad Viva la libertad Eso Aguántela, por favor Estaba hablando de tu cumpleaños Ah, de tu cumpleaños ¿Qué querís de Revalo? No, no, no Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente Es broma Catalina Fernández Y ahora, y ahora, y ahora ¿Qué querís para el próximo año? Para tu próximo cumpleaños No, no 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 ¿En serio? ¿Cómo querís que sea tu año? ¿Cuánto? Ah, el año ¿Cómo querís que sea los siguientes 365 días? ¿Cuánto? Primero es que te ponen la tesis Temido la tesis Me saco un 7 Va a entrarme ¿Qué fuele? ¿Pero si la linea lo ponen con pinientas? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama el tron? Míjame ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Una carbonara! Ya, ¿Carbonara de el tron? Sí ¿Para mí? Un vino Romano Pecorino Después de eso Que me contraten Que gane al menos un palo 500 Para ganarle el Nick Y trabajando 20 horas Me dijiste lo que quería Un fanboy ¿Qué más? ¿Vos crees que Jarmas se ganó un premio? El mejor filósofo como de Uruguay Ganó como 50 millones de euros Ah, eso quería Antes del próximo año No, con eso estoy bien Ah, y hazme el brazo ¿Te miraste la manga? Hazme Javi Y un fene ¿Por qué una chimene?